Aplausos 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 Y aplausos 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 Si los llegas a Asoger era Ferojo Si llegas a Asogio Aplausos ¡Ata y va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Comen de vacaciones! ¡Varriba, va arriba! ¡Varriba! ¡Varriba! ¡Varriba, va arriba! ¡Varriba! ¡Varriba! ¡Varriba, vaga! de cara, de cara de cara, de cara, de cara, de cara de cara, de cara de cara, de cara de cara, de cara 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 de cara